bienvenidos a todos ustedes vos que está del otro lado y te querés divertir o querés pasar un buen momento disfrutando de lo que es el documental del quinto escalón conmigo te pido por favor que te suscribas que le des me gusta y que actives la campana para los próximos vídeos y ahora sí damas y caballeros estamos todos listos y preparados para arrancar y ver lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor que salió en este día que es el documental del quinto escalón y yo te voy a preguntar en este momento si están listos están listos quiere un fuerte ruido y cabo salimos a la cancha en 5 minutos pasaron a un vídeo salimos nosotros la pudimos toda la ley ¡Dale! ¡Vamos! ¡Yo casi compito en esa! Siento que es muy feo porque avanzaron un montón Crecieron mucho y ya después de... Ya cada uno sigue en su camino y... Aparte es como muy lindo Es muy emocionante, claro Sí, es muy emocionante No competí este día porque... No sé por qué no competí ¿Vos estuviste ahí, Juli? Es re lindo que hayan crecido un montón Es como que empezaron en una plaza Y ahora están re creciendo en todo el mundo Y es muy emocionante Genera tristeza por un lado Nada, es... ¿Les soy sincero? Yo competiría nuevamente en Red Bull, ¿eh? En Batalla de Gallos Competiría Muchos recuerdos, muchas fechas ¡Qué hermoso, loco! ¡Qué hermoso es! ¡Mirá lo que es la gente! Desde aquellos tiempos en los que nada más... ¡No! ¡Mirá estos pibes! ...estábamos separados por una cinta de seguridad Y éramos 100 personas, digamos... Es lindo poder verlo la última vez, pero... Este es el Estadio Malvinas Argentina Donde de toque salió campeón en el 2013, loco Yo alejo porque sé que tiene que hacer otras cosas Y a mí pasa por la radio Y que se termine el quinto, no sé Es feo, pero va a ser una bomba Seguro que va a reventar el quinto Loco, esto empezó así de la plaza de la nada Y los pibes la rompieron, qué bueno Julio es mi productor Y por favor, esto va a ser muy bien ¡Duro! ¡Mamá! ¡Data el queso! ¡Loca! ¡Ya me droga, quiero droga! ¡Ya me droga, quiero droga! ¡Ya me droga, me quiero ahora! ¡No me voy a ir con el otro lado ahora! No sé si es diferente, las people lo saben Como el grafico se cabe, voy marcando esas claves O sea, veis como miren Estoy midiendo el nivel y el South River Están con el Jostin, escuchando el Jostin River Oh, es una cosa, me falta Los ocho violas del quinto Los ocho, aquí por abajo de la rodilla Los ocho internacionales y todo el resto del otro lado O sea que ¿Cómo que estaba ese reo ahí? Claro, sí, vamos contra ellos Mirá estaba Stigma Vizcarrita, Wolf Alejo Claro, sí, vamos contra ellos Vamos contra Dios, Dios mío, Dios mío ¿A dónde estoy yo? ¿A dónde está mi cámara, boludo? ¿Qué pasó? Dios mío ¡Julie! ¿Qué pasó? Esperá, esperá, es que ahí lo manejo yo Pero dejáme tocar Ah, sí, pues yo no sé Si no me hablás, no puedo saber ¿Algo sucedió? Ah, ahí va ¿Qué pasó? Ahí estoy Sí, volví Ah, ahí está, ahí volví Perdón, Juli Pero dejámelo abierto el candadito Bueno, dejáme cerradito el candadito No, porque si no pasan esas cosas Muy bien, muy bien Gracias, Juli Gracias, Juli Re fácil era Ah, sí, re fácil Porque Juli sabe Es lo mismo que yo Tengo un odontólogo Me duele la muela Y te saca el dolor Ah, era re fácil sacar el dolor Y sí Si el odontólogo se encarga de eso Claro Parecés una vieja Y sí Soy una vieja No conozco mucho de esto Yo grito ruido ¡Neeeee! De un lado no se pueden cruzar Los ocho favoritos del coso Y los internacionales En primera ronda Y nosotros vamos del otro lado Y nosotros tampoco nos podemos cruzar Teóricamente Entre nosotros no Entre nosotros no La primera no Tremendo Como para también balancear Sí, porque en primera ya pasó Ya pasó Igual lo más difícil va a ser la primera cosa Sí Boludo Estaba Sony No, que son todos los piolas, boludo Mirá, mirá El Deto sacando cálculos Siempre El Deto siempre saca cálculo de todo De todo El cálculo es de acá, de acá, de acá De acá, brata, tatatata Siempre Sí, ya sé Porque los que están de los tratadores Tengo un nombre No, que son todos los piolas, boludo Son los que soltan los primeros ocho del quinto En realidad ustedes van Ustedes van con el rato Claro Ustedes van con los internacionales Pero nosotros Nosotros vamos con el rato Nosotros vamos contra los favoritos Claro, mirá Está un mayor Está un mayor Bien Es rico O sea, sería El Deto que quería competir con cualquiera Que venga, que venga Dale, dale Decía el Deto ¡Vamos! 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 Muchachada Antes que nada Antes que nada Acá estamos los 32 MC Internacionales Nacionales De cerca De lejos Gracias a todos Por ser parte De una fecha Mirá quién estaba ahí, boludo Para toda la gente Vamos a ver cómo te soler el sobaco Mucho 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 Ey, loco De verdad De verdad Muchísimo Muchísimo talento Dentro de un solo camerino Y al lado El Deto Tenés voz Acro y Deto No, no me la contés No me la contés Y el Belse Ahí obviamente A pleno Yo no iba a competir En esta competencia Ni en pedo Porque me iba a dar una paliza Y se pasó una vergüenza Para que iba a ir Al pedo Una paliza me iba a dar Me iba a comer Toda entera ¿Cómo dije? ¿Eso lo dije? ¿O lo pensé? ¿Lo dije o lo pensé? Decimos un número, Tata Tres Tres Uno, dos, tres Oh baby Middle contra Johnny B ¡No! ¡No! MKS Tata ¡No! Muy bueno En pinto el talón Qué sé yo Estaba también Lead Kill Aguachín ¡Lit Kill Mirá el Lead Kill Ahí Lead Kill Con toda su facha Antes De que le cuelguen El celular Y que no le quieren Que lo llame Estaba ¿Quién más? Apaga Antes que le apaguen El celular Estaba Más ¿Qué tal? Más Tata ¡Oh! 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 Bueno El quinto escalón Qué sé yo Para todos aquellos Que lo conocen O los que no Es una competencia Que se viene haciendo Hace un montón de años Que arrancó Desde muy poquito Desde muy poca gente Hasta lo que Se termina Se imaginan Si vuelve el quinto escalón Yo me muero loco Yo me vuelvo loco Si vuelve el quinto escalón El día de hoy Y creo que nada Está bueno Que haya un cierre Del ciclo Y que se pueda disfrutar Fesquetar Que se haga Con un show increíble Con grandes competidores Si brother Creo que para muchos De los que hoy están acá Hay mucha nostalgia Como recordando Un montón de cosas Ayudó a un montón de pibes Hizo crecer A un montón de gente Y creo que nada Hay que decirlo Eso ECO No Qué nostalgia brother Qué querés competir Con todo eso Ustedes saben Lo que era competir Con todo eso Ni loco brother Es una locura Ni en pedo brother Es una locura Qué grande recuerdo Bueno en un momento Cuando se estaba volviendo Conocía la movida Del cita Y en las plazas Alejo Decidió realizar Lo que era El primer quinto escalón En el parque de Rivia Mirá la facha de Wolf Wolf ¿Qué te pasó hijo? Mirá parecías Un artista de cine En ese momento Viejito Contacto con Diacho Y una vez me fueron A buscar el jalabaluz Que era una de las competencias Underground más grande Que había en ese momento Y me comentaron La posibilidad De participar En el quinto escalón Que bueno El domingo voy a estar ahí La verdad que fui Esa fecha Me acuerdo que Le gané la final a Mufasa Que hoy en día Es uno de los organizadores Esquilares del quinto escalón Ahí invité a mi hermano A que vinieramos El siguiente domingo Que fue un 2 vs 2 Y de a poco La que era la competencia De los pibes De ellos Que eran 10 personas Empezó a crecer Y empezamos a aparecer Más de los pibes Que ya estábamos Hace rato En el ámbito de Trista Y dentro de las competencias De plaza El quinto escalón Empezó siendo una competencia De Trista Y empezó siendo el sueño Del señor que viene ahí Se compartió el sueño Del señor que viene acá Se multiplicó Por el sueño De los chicos Que vienen ahí atrás Y ese sueño Se volvió a olvidar Y se llama Quinto escalón Y es familia Vamos Quiero llorar Quinto lo conocí Más o menos A los 14 15 Por ahí Con un amigo Que me llegó En realidad Nos llegó el Nash A mí Y a un amigo Que se conocían De otro lado Nos llegó a la plaza Y la primera vez que fui Era Si me dicen Del quinto escalón Para ir Yo no Voy a Ir De house No voy Che que el ese house De quinto escalón No 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 voy a hacer house De quinto escalón No voy a hacer Voy a competir Muy poca gente Comparado con lo que es ahora Igual ya era una competencia Que llevaba a su público Y la primera vez Me acuerdo que fui Y no me animé A inscribirme Llegué y me empezó a doler la panza Me empezó a doler la cabeza Y dije No Yo no compito ni en pedo Compitieron mis otros dos amigos Y ya la siguiente vez Fui Hice equipo con Con el Risas Y ahí fue Mi primera competencia En el quinto Que La avanzamos bastante Avanzamos hasta Creo que sé En mi cuarto de final Por ahí Y fue una experiencia Buenísima Tremenda Primera competencia Que curioso Que los más facheros Fueron los que más crecieron En la fama y la música Nosotros los facheros Lo hicimos Voy a competir de una Viejo Y después de ahí Ya empecé a arrancar Que fachero Que es vos Domingo por medio Al quinto Mirá ese ojo Transparente lo tiene Tenía 14 años Fue el año pasado Cuando se hacía en el anfiteatro Me tomé un colectivo Y fui No pasé clasificatoria Después fui La próxima vez Poner la segunda Y clasifiqué Y ahí ya la empecé A romper Llegué a la final Sí La primera vez Que clasifiqué Llegué a la final Del quinto Yo la primera vez Que fui al quinto Habían 12 personas Más o menos Que nos conocíamos Entre todos Algunos que otros Que se sumaban Ahí en el momento Lo primero que sentí Fue que estábamos Todos juntos Intentando levantar algo A mí lo primero Que me empezó a sorprender Fue que empezó a caer gente Y que se empezaron A encontrar estilos Y había gente Que elegía Mucha gente Que elegía un estilo Y se empezaron a generar Como ídolos Como imágenes Y eso empezó A atraer gente Pasamos de los cinco escalones A unos árboles Para tener más espacio De los árboles Pasamos al coliseo Ahí En el parque de Rivadavia Siempre Y el parque de Rivadavia Estar en el centro del parque Con escenario Todo La verdad que Fue una evolución Qué triste Llegué su tiempo Y su proceso Pero fue todo Paso a paso Para mí Perfecto Y me acuerdo Estaban Yacho Y Alejo Lo invitaron a mi hermano En ese momento Iban para el Jala Lo invitaron a mi hermano Y le contaron Que en el parque Rivadavia Se estaba haciendo una competencia Se llamaba Quinto Escalón Que se estaban juntando Los pibes A nosotros no se va a dar la idea Porque era alguien capital A diez minutos de casa Y había Yo era un ambiente Re familiar Era un domingo en familia Es una locura Pasar de por ahí Rappear en las plazas Tirar rimas Putear a otra persona Y No, cuando recién arrancás Nunca me La verdad que nunca Nunca me lo esperé Nunca me lo esperé Compartirlo con mis amigos Porque lo estoy compartiendo Con todos mis amigos No es que Esto se me dio a mí solo Lo puedo compartir Con la gente que quiero No hay explicación Puntual O palabras puntuales Para describirlo Que fachero ese pelo Ese azul amigo De forma tan colosal Pero si es un sentimiento De alegría Un poco de tranquilidad También Porque sabes que Que todo lo que hiciste Estos años Estos años Es Fructífero Empezó a A sembrar frutos Empezó a cosechar Lo suyo Y Ya ves como es Que de la nada Pasás de la plaza Al estadio Marilinas Argentina Y es re loco Que hace Tres, cuatro años Estaba acá Viendo como los mejores Se medían arriba del escenario Y hoy me toca A mí Estar ahí arriba Midiéndome con los mejores Que zarpado Que zarpado Que zarpado El deto es histórico Brother Él es histórico Él Él totalmente es histórico Che Y para el maleducado Que me está insultando Acá Diciendo Eh Hablalo de Perú Ya hablamos ayer Brother Temprano Ayer temprano Hablamos lo de Perú Eh Si querés conseguir las cosas Hablá bien Brother No seas un maleducado En el chat Brother Acá venimos con otra energía Brother Te quiero muchísimo Quedate Pero con buena onda Brother Te amo Yo creo que el freestyle Yo creo que el freestyle Llega a muchos chicos Por algo muy básico De esta rama de hip hop Que no se necesita Absolutamente nada Para hacerlo Exacto No se necesita ningún gasto De dinero No se necesita ninguna inversión Nada Si sos vos con tu cabeza Y tu voz Exactamente Incluso el que está tirando Vivo solo necesita Su garganta Entonces eso hace que Cualquier pibe De cualquier clase social De cualquier lado Estando en cualquier lado Pueda expresarse A base de freestyle Exacto Creo que el quinto escalón Dio una gran ayuda Un gran paso Para el crecimiento Claramente del freestyle En Argentina O sea Es un pilar Y creo que la competencia Más grande De historia De habla hispana De freestyle Lo cual Se ve en Todas partes En todos los países De habla hispana Se ve el quinto escalón Nada pues Estar en el último Entre el quinto escalón Es increíble La verdad Es una competición Que hace ya muchísimo tiempo Que llevo siguiendo Y no había salido nunca De España Y que la primera vez Que salga Sea para vivir Un evento así Pues es increíble La verdad Estar presente En el final De algo tan grande Como esto Es impresionante Loco Ahora que increíble Lo que estuvieron en eso Fue historia Nunca más Nunca más Nunca más Se vuelve a repetir esto En la página de Claro Ahora después Le paso el link Para mí es muy importante La verdad Porque Yo creo que el quinto Fue un movimiento Muy grande O sea Que duró Un par de años Haciendo mucho escándalo Por ser en las redes O sea Cualquier persona Que le guste el freestyle De donde sea el mundo Sabía algo del quinto escalón Yo creo que es lo más grande Boludo Enciclopedia También estaba No me la contés Latinoamérica Dominic No hay otra compes De tanta gente Estigma Capacidad De que hayan Batallones De la cantidad De difusión Teo Jota O sea A mí me sorprende Todos los días No No sé Por qué se terminó El quinto Había empezado En el circuito Del freestyle Meterle con todo Y después Ir metiéndome En el trabajo De estudio De mezcla De máster De traducción De las canciones De dar un caral De dar los clips Implicó otro trabajo De seriedad Para mí Y de madurez artística Y hoy en día Ser uno de los seleccionados Para estar tocando Me pone muy contento Porque es una forma De reconocer mi esfuerzo Y yo también De devolverle a ellos Con participación Las gracias Por la fuerza De marear En ese momento Escuché bien O hace rato Me tiró una puta Hay que hacerme criticar Bajo y de frente Me la chupa Oh Y hoy en día Creo que ya es un símbolo Y una parte De la historia Del cipo pasentino Fuimos al quinto Y no me iba a notar No me iba a notar ¿Por qué? Como que no me había preparado Todavía Me acuerdo que me tocó La clasificatoria Yo estaba re nervioso Pero No sé Tiré un par de colores Y clasifique Y me tocó Que en ese momento Era el que ganaba Todo el quinto Toda la fecha Era Klan Me tocó contra Klan Y yo estaba nada Como que estaba re nervioso Mal No sé Ni me acuerdo De ese luchito Porque ya fue Ahora soy Soy el que tiene que subir Y romperlo El mejor De la nueva escuela Eso es lo que quisiera hacer Pero Por ahora Le estamos metiendo ahí Nos queremos mucho más afuera De lo que nos odiamos adentro Siempre Replik tirando una Tirando una barra de esas Que groso Chicos Yo les soy sincero No puedo ver esto Porque Me emociono Me emociono Los pibes Me emociono Todo lo que crecieron Loco Que 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 loco Cómo pasa el tiempo Loco Aprovechen la vida Aprovechen la vida Porque pasa rapidísimo No te das cuenta Ser un referente Para los chicos Para mí Me hace pensar Que tengo que guiarlos No sé Bien Qué tanto me siguen O qué tan importante Piensan Que es mi opinión O lo que hago Pero quiero hacer lo correcto E incentivarnos A hacer lo que me parece Que es Que me parece Que está bien Que es Ser real Mantenerlo Y no ser facher ¿Cómo pueden ser tan facheros Todos estos pibes Brother? ¿Por qué son tan Bueno Quedó justo ahí La cara de Trueno Pero qué facheros Que es Qué facheros Que son los pibes Esto Me da justo Quedó ahí la cara Pero bueno No quería Pero la verdad Loco ¿Cómo pueden ser tan facheros Loco estos pibes? Uno hace lo que puede Pero estos Este Gocito ¿Entendés? ¿Qué lo parió? Fecha es la última Vamos a dar todo Para que salga Lo mejor de mí Y a su honor Mira lo nenito Que era Trueno Boludo En este momento Somos una influencia Muy grande Para los chicos Hay que cuidarse bien En qué cosas haces En qué cosas no haces Porque todo lo que hagan Lo van a querer hacer ellos Y yo siempre trato De dar el mejor ejemplo Para decir Van a pasar generaciones Mira lo que es Pero más o menos El número de público Va a seguir estando Pero es algo Que va a ser eterno Y de por vida Y que no creo Que sea una moda Para ustedes Yo fui un montón de veces Al Quinto Escalón Lo fuimos re apoyar Bocha de veces Al Quinto Yo fui un montón De veces Al Quinto Escalón Fui host Cuando yo ya era host De Batalla de Gallo Porque la gente dice En el chat acá Host de Batalla de Gallo Yo ya era host De Batalla de Gallo Y me iba al Quinto Escalón A hacer host ahí Creo que fui Dos fechas Fui al Quinto Escalón De hacer host No, al final no Yo fui al principio De todo Como decir Del fenómeno Del Quinto Escalón La verdad que Es una competencia Que revolucionó Lo que es El freestyle Underground Para mí Movilizó Las redes sociales Y el tema De Youtube Y las visitas Tanto así Como el público Presencial De los eventos De plaza De una manera Descomunal Creo que La gente se atrapó Tanto con el tema Del Quinto Por el hecho De que El público Tal cerca Y la cantidad De espectadores Que había Tal cerca Hacía que Que cada punchline Explotara De una forma Particular Y al haber Al haber tanta gente Pará, pará, pará Pará, pará ¿Cómo sabés vos? Solange ¿Sí? Que me llamó la atención De Amétrica y de Dam Y lo refelicitaste ¿Cómo sabés? ¿Sí? Es verdad Que lo agarré Lo aparté Le dije Loco es muy bueno Lo que hacés Lo vi a Dam Y lo felicité ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés eso? ¿Vos estuviste ahí? Mirá vos Sí, es verdad Yo lo aparté Y le dije Loco, vos sos re groso Chabón Es muy bueno Lo que hacés Le dije Te felicito Me encanta Te vi Lo felicité Tal cual ¿Sí? Qué genia Sí, sí, es verdad Mirá qué bueno Cerca hacía que Que cada punchline Explotara De una forma particular Y al haber Al haber tanta gente Tan cerca Le daba un ambiente Un microclima Que era increíble Entonces las tomas De los videos Quedaban alucinantes Cuando un freestyler Metía una rima Y explotaba todo Pero fundamental También fue Que todos esos Freestyler Que estuvieron En la época Donde todo esto Reventó Tenían grandes Capacidades Y lograban Hacer cosas Muy buenas Con respecto A las rimas Que ayudaron A que eso Trascendiera De esa forma Creo que Es un evento Único Va a ser un evento Histórico Al tener la posibilidad De estar presente Siendo tantos Imagínate Los que quisieran Estar ocupando El lugar de uno En este momento Estar compitiendo En este evento Me gustan mucho Los eventos grandes Me encantan Y creo que Era una buena oportunidad Para estar presente Y seguir sumando Desde el humilde lugar Que uno aporta Que loco El Deto Boludo El Deto Es un Es Es un Perro de pelea Boludo El Deto El perro Puede perder la maña Pero menos el cozo El perro Pierde todo Pero menos Eh Todo Mano arriba Guacho Todo el mundo Con la mano arriba Arranca el quinto El calor Hijo de perro Vamos Hey En el quinto escalón Sintiendo el don De la improvisación El día de hoy Me siento libre Porque soy un campeón Y eso que soy el mission Necesito cinturón Todas las manos bien arriba De América Latina De América Latina Toda la gente Escuchando adrenalina A Duken A Duken Vean lo que es eso Papá Lo que debe ser arrancar ahí con eso Mirá Vean lo que es eso Como se extraña Como se extraña la gente Gracias familia De verdad Esto fue el quinto escalón Están listos para la final Guacho Mufasa volvé Alejo vuelvan Vuelvan a hacer esto Se los pido por favor Viejo Yo creo que hoy va a ser algo lindo Esto lo hablamos con Mufasa Y hoy es nuestra fiesta de egresados Tuvimos 5 años a pleno Metido en el mismo evento Dejándolo todo por el quinto escalón Y hoy es nuestra fiesta Hoy se termina Mirá lo que es eso Viejo La gente del quinto escalón Está listo para la final Guacho Mira el deto brother Mirá esa actitud Esa cara de perro malo Diciendo Llegaste a la final No me vas a sacar la final Vos pendejo Vos No me vas a sacar la final Mirá la cara de perro rabioso Perro malo Perro mal Maldito Diciendo Guacho Vos hacete todo el rollo Con los pibes de la plaza Pero acá te hago pollo Fue al revés acá Acá como que Esa cara de perro malo Me rece Yo porque lo conozco al deto Cada vez que compito Ustedes no se dan una idea Loco Yo cada vez que tengo que Estar así de host Moderando con ellos Y los veo Los veo que van a rapear El deto es un chabón Que se transforma Como En un perro Es un perro Deto es un pitbull Es un pitbull literal Literal Es un pitbull Pitbull literal Justo Voy a ganar Porque tengo el punto justo Quieren que el deto gane Y yo no le doy el boom ¡Woo! 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 Tiene un disco Sale con una banda de rock Después con una banda de pop Hace lo que quiera Robocop Desde el año 2008 Que represento Hip Hop ¡Oh, sí! ¡Woo! Para toda esta gente Para lo que no son moda No hay oponente En esto si quiero Yo lo copo Te sentís el rey ¡Vos sos el rey topo! ¡Woo! La 2 de este loco ¡Vos sos mi izquierda Y el topo a mi derecha La gente nos lleva Cuenta de ¡Diez! 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 Es el último conteo Chicos Es el último conteo Del quinto escalón Perdónenme Pero le digo algo Pónganse a pensar Que cuando hacía ese último conteo Se iba a terminar para siempre El quinto escalón Era el último conteo ¡Diez! 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 Es el último conteo Todas las historias Los momentos de plaza Ronda Freestyle Beatbox Vivencias Sueños Risas Y se terminaba una era Se terminaba una época Coronando A de toque Pero ahí estaba Se terminaba todo Sin saber Que era El último Quinto escalón Muchas gracias a todos por el aguante Muchísimas gracias al Quinto escalón Por lo que hizo por el hip hop Y por el freestyle de nuestro país Estoy eternamente agradecido a ustedes Y no sé No lo puedo creer guacho No lo puedo creer en serio El vos un crack Nos va a representar en la Internacional Como un campeón Zarfado Loco Te admiro amigo Te admiro y te respeto mucho Oh baby Nada No hay mucho que decir Pero gracias guacho A todos A todos ustedes A todo el quinto escalón Esto es eterno No termina No termina acá Es eterno guacho Gracias a todos Por el aguante de siempre Y ahí se terminaba Últimos abrazos El rey del mundo sos vos Amigos Mejor de Argentina Te lo digo siempre Te lo voy a seguir haciendo Estabas conmigo Gracias amigo Muchas gracias Y a Jaime Te quiero papá Gracias Saben que pasa chicos Saben que pasa chicos Que cada momento de la vida Tiene una etapa A nosotros también nos pasa Cada año que termina Es una despedida Pasan FMS Pasó Quinto 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 Pimpi Pasó Pimpi 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 Pimpi